Hace 25 años Valledupar concesionó el servicio de alumbrado público. Hoy el contrato está a punto de terminar y se observa a todas luces que el gobierno del alcalde Emilio Castro quiere otro operador. Entre otras cosas porque según su criterio el concesionario carece de modernidad. Bueno, lo que sí podemos decir es que la concesión que ha venido participando y que ha tenido el control del alumbrado público hace más de 25 años ya llega, pues se le termina su contrato. Nosotros nos hemos preparado para esta transición. En estos momentos que hemos venido tenemos un contrato, una consultoría que es la que nos está asesorando cómo va a ser esa transición y cuál es el paso a seguir. Aquí hay todas las opciones, plan A, plan B, plan C. Lo que queremos es tomar la mejor decisión para la ciudad, bien sea una alianza público-privada, una nueva concesión, una empresa de economía mixta. Ahí estamos esperando que el próximo mes la consultoría arroje esos resultados. De igual manera también tenemos el contrato de liquidación donde queremos establecer esa hoja de ruta. Cómo será, cómo se va a liquidar este contrato que tiene hace más de 25 años ejerciendo aquí en la ciudad. Ahora, personalmente te puedo decir que yo no estoy contento cómo está el alumbrado público de la ciudad, cuántos inventarios, cuál es el inventario de luminarias que tenemos, por qué tenemos más del 80% de las luminarias en sodio, a dónde le tenemos que apuntar a ciudades inteligentes con una iluminación LED. Entonces vemos que hace 25 años esta concesión necesita hacer unas inversiones en la ciudad que no la ha realizado. Lo que queremos es que el próximo operador que tengamos de alumbrado sea un operador que venga a hacer inversiones y que venga a cambiar las luminarias de la ciudad. Ahí es donde nosotros nos vamos a comprometer. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y con qué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cupcakes, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 13-18, Barrio del Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Síguenos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos.